¿Qué es la huerta de la FACU? Estamos viendo la huerta de la FACU, que arrancó hace dos meses más o menos, junto con un grupo de chicos de la FACU, nos juntamos y teníamos la inquietud de generar y de aprovechar todo este espacio que antes no había nada, de hecho se usaba para poner algunas cosas que ya no servían, así que bueno, entre todos nos pusimos y planteamos la idea de hacer la huerta. La gestión de la facultad nos acompañó con la idea y a partir de un día que nos juntamos a trabajar surgió todo este trabajo que están viendo. Ya tiene dos meses de arrancado. Somos un poco todos estudiantes, hay algunos docentes y personal administrativo y de servicio que nos acompañan y la estamos aprovechando como un lugar de taller para la escuela de la facultad. Los chicos de segundo año optaron por un taller, entre varios talleres, un taller de huerta y bueno, vienen una vez por semana a trabajar y bueno, a aprender lo que es el tema de la huerta. Recién ayer cosechamos rabanitos y los chicos que lo cosecharon se llevaron para su casa. Por ahora no está muy claro el destino, en realidad la idea es ir trabajando lo de a poco, tampoco es mucho el volumen que estamos generando, sino que lo estamos usando más como un lugar de aprendizaje, más que el producto en sí, pero la idea es poder asistir o darle al comedor de la escuela o al comedor nuestro, al comedor de la facultad, lo que vayamos cosechando. Pero más que el fin del producto, es más el aprendizaje lo que queremos transmitir y aprovechar. Gracias por ver el video.